De 99 dólares a 10,000 dólares al mes, 20 ideas disruptivas para transformar tu economía en un mundo cada vez más digital y competitivo. La pregunta de cómo generar ingresos significativos ya no es un privilegio de unos pocos. Con 99 dólares y una buena dosis de creatividad, puedes embarcarte en un viaje hacia la independencia financiera. Aquí te presentamos 20 ideas disruptivas para ayudarte a alcanzar tu objetivo de 10,000 dólares mensuales 1. Desata tu creador interior, plataformas de contenido. Crea un curso en línea, un podcast o un canal de YouTube sobre un tema que dominas, NFT. Convierte tus obras de arte digital, música o incluso te ves en tokens no fungibles y véndelos en marketplaces especializados. Merchandising. Diseña y vende productos personalizados, camisetas, tazas, etc. Relacionados con tu marca personal. 2. Aprovecha la economía Geek, plataformas de servicios. Regístrate en plataformas como Fiverr, Upwork o Freelance para hacer tus habilidades, escritura, diseño, programación, etc. Deliver y transporte. Utiliza aplicaciones como Uber, Itzodore, Dash para generar ingresos adicionales. 3. Alojamientos alternativos. Renta una habitación en tu casa a través de Rroom. 3. Invierte en ti mismo. Desarrollo personal. Invierte en cursos y talleres para adquirir nuevas habilidades y mejorar tus conocimientos. Networking. Asiste a eventos y conéctate con personas de tu industria. Mentoría. Busca un mentor que te guíe en tu camino hacia el éxito. 4. Explora el comercio electrónico. Dropshipping. Vende productos físicos sin necesidad de tener inventario. Tienda en línea. Crea tu propia tienda en línea utilizando plataformas como Shopifio o Comerce. Amazon FBA. Vende productos en Amazon y aprovecha su logística. 5. Capitaliza tus pasiones. Consultoría. Ofrece tus servicios como consultor en tu área de expertise. Coaching. Ayuda a otros a alcanzar sus objetivos. Niche Marketing. Especialízate en un nicho de mercado y crea productos o servicios altamente específicos. 6. Invierte inteligentemente. Bolsa de valores. Invierte en acciones, ETFs o criptomonedas, siempre con asesoramiento profesional. Real Estate. Invierte en bienes raíces, ya sea a través de propiedades físicas o plataformas de crowdfunding. Startups. Invierte en startups prometedoras y participa en su crecimiento. 7. Otros. Afiliado Marketing. Promociona productos de otras empresas y gana comisiones por cada venta. Crowdfunding. Lanza una campaña en plataformas como Kickstarter o Indiegogo para financiar tus proyectos. Crea una aplicación. Desarrolla una aplicación móvil y monetiza a través de publicidad, compras in lab o suscripción. Vende tus habilidades en línea. Plataformas como Skizare te permiten enseñar lo que sabes. Conviértete en influencer. Construye una audiencia en redes sociales y colabora con marcas. Crea un club de membresía. Ofrece contenido exclusivo y servicios a tus suscriptores. Participa en concursos y sorteos. Muchas empresas ofrecen premios en efectivo. Alquila tus cosas. Renta tu auto, herramientas o ropa cuando no las uses. Recuerda. El éxito no ocurre de la noche a la mañana. Requiere disciplina, perseverancia y una mentalidad abierta al cambio. Comienza hoy mismo y no te rindas ante los obstáculos. ¿Cuál de estas ideas te llama más la atención? ¿Tienes alguna otra que quieras compartir?